Siguiente pelea, Fiorella con Roy de Barranco versus Francisco. La sexta guerra de Raúl Guerrero, pelea femenina, FC Perú cubriendo los eventos que más me gustan. Gracias a Monumental Callao, Mai Tai Monumental. Gracias a 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 Monumental. Gracias. En el otro lado tenemos ya y luego la controla Por el otro lado Guillermo Condor y Miguel Castillo Esta pelea empieza en un instante listos entonces ¡Gracias! ¡Ey! ¡Va, Francesca! ¡Primero salto! ¡Va, Francesca! ¡Devuélvele! ¡Devuélvele! ¡Eso, eso! ¡No te dejes! ¡Manten la distancia! ¡No! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡No la dejes ser! ¡Presiónala! ¡Tienes que presionarla, Francesca! ¡Oye, presiónala! ¡Presiónala! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Vamos a llevarlos! ¡Vamos detrás! ¡Vamos detrás! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Tienes que presionarla! ¡Aquí abajo también! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ven! ¡Laté la cuenta! 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 ¿Cómo la alejo? ¿Cómo la alejo cuando viene? ¡Arriba!